Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Y el reino de los cielos es semejante a una red Que echada al mar recoge toda clase de peces La cual una vez llena la sacan a la orilla Y sentados recogen lo bueno en cestas Y lo malo lo echan fuera Así será el fin del mundo Saldrán los ángeles Y apartarán a los malos de entre los justos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto Y el crujir de dientes Habéis entendido todas estas cosas Él les dijo Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos Es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas Y sucedió que después de acabar Jesús estas parábolas se fue de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Un mundo en oración Es un mundo en paz